Tras más de 90 días sin lluvias destacadas en nuestra ciudad, el otoño ha comenzado con un cambio de tiempo que nos va a traer seguramente mucha agua. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de alerta a naranja para mañana por lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de alerta a naranja para mañana. Por toda la costa mediterránea peninsular. Esa masa de aire frío en altura, en combinación con el viento de Levante y la alta temperatura del agua del mar, puede desencadenar en un episodio de lluvias intensas. Aunque es una situación difícil de predecir, los modelos de previsión vienen mostrando grandes acumulados de lluvia en la zona de Levante, superando los 100 litros por metro cuadrado en muchos casos. Este fenómeno se asemeja, aunque parece que no cumplirá todas las características, a un episodio de gota fría. Ese aire frío en altura ofrecerá un alto contraste térmico entre el suelo y esas capas altas de la atmósfera y favorecerá el rápido crecimiento de las nubes y las consecuentes precipitaciones gracias al aporte de humedad del viento marítimo. A día de hoy, las previsiones indican que los momentos más complicados podrían producirse durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, justo cuando esa bolsa de aire frío pase sobre nosotros. No obstante, hasta el último momento no se sabrá el recorrido final de esa perturbación ni a qué zonas afectará más. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de alerta a naranja para mañana por lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Desde este mismo jueves y al menos hasta el domingo habrá que seguir muy de cerca la evolución del tiempo, ya que podríamos estar ante el primer episodio de lluvias intensas de este otoño. Ante este tipo de situaciones, se recomienda a la población que en todo momento se mantenga informada, que siga las recomendaciones de las autoridades y que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar daños por inundaciones tales como limpieza de desagües o canales.